Hola, hola hija, hola Oriana, mamá, Laura, Norelli, Franco, Jan, porque ya los vi, ya vi que están afuera. Estamos un poquito nerviosos, espero que les guste y bueno, fue una sorpresa que gracias a María Elby se pudo dar. Bueno, yo me imagino que ustedes van a estar nerviosos después que sepan, igual como estoy yo ahorita, porque de verdad que no es fácil, no fue fácil salir, no ha sido fácil llegar hasta aquí, pero bueno, gracias a Dios ya estoy acá y ya nos vamos a ver dentro de unos momentos. Hola, mando saludos de Víctor y de mi papá, feliz cumpleaños Oriana y deseo verlos y pasar un muy buen tiempo con todos ustedes. Estamos nerviosos y quiero pasar un buen tiempo con ustedes durante estas semanas que tengo porque no puedo venir muy seguido, quiero hacer lo mejor de que puedo durante este poco tiempo que estoy con ustedes. Hoy me desperté y algo me falta, ya lo sé, un pedazo de mi ser no está conmigo. Son millones de razones para amarte sin control, regresar a ti es lo que me tiene vivo. Hoy me desperté con ansias locas de volver a tocar la piel de todos mis motivos. Una tierra que es mi gloria, mi bandera y corazón, oye el grito de mi voz, está contigo. Vamos a ver, sorpresa, sorpresa. Ay Dios mío. Feliz cumpleaños de antes, no venía de nuevo para ver, es lo que pasa yo. Porque todo lo que pasó fue que está en mí. Ay, pa' ver si se pasa esta pena. Volver a casa, volver a todo lo que pasó. Si tú me abrazas, a ver si se pasa esta pena. Volver a casa, volver de nuevo para ver qué es lo que pasa. Yo muero de ganas, volver a casa, volver a todo lo que soy. Si tú me abrazas, a ver si se pasa esta pena. Volver de nuevo para ver qué es lo que pasa. Yo muero de ganas, porque todo lo que soy. Lo que tengo y lo que doy es que todo lo que soy está en mi casa. Yo muero de ganas, porque todo lo que sea está en mi casa. Y si, no, no, eres lo que está en mi casa. Gracias.